La ponencia y precisamente esta ponencia se ubica dentro de ese proyecto. El proyecto de estudios sobre rutinas periodísticas está configurado por profesores de universidades de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y México y el objetivo de este proyecto es registrar los mecanismos utilizados por los periodistas latinoamericanos para recolectar, seleccionar y publicar información las influencias, se podrían aceptar en dicho proceso y finalmente en una última fase los efectos que aquello tiene en el producto final que se ofrece al público. Si buscan, tienen la página web rutinasperiodisticas.org donde pueden ir viendo los avances de esta investigación transnacional. Bueno, ya centrándome en la ponencia os comentaba que íbamos a hablar de los factores de influencia en la profesión periodística. Entonces, al hablar de profesión periodística deberíamos contextualizarla dentro de Ecuador. Y para contextualizarla partimos de la conceptualización teórica de la ecología humana de la comunicación. Así, nos encontramos con una serie de elementos naturales exógenos centrados en las nuevas formas de comunicación masiva en la sociedad de la información, una serie de elementos culturales endógenos, es decir, propios del sistema ecuatoriano, como podría ser, a la hora de hablar de la profesión periodística, la ley orgánica de comunicación, el sistema mediático ecuatoriano o las rutinas periodísticas que desarrollan los profesionales ecuatorianos, una serie de elementos culturales exógenos, como podrían ser las rutinas periodísticas globales a nivel mundial, y los procesos de convergencia mediática. La entrada de los medios en la sociedad de la información ha provocado que la mayoría de los medios tengan que volcarse desde soportes tradicionales a los nuevos soportes. Eso está exigiendo unos procesos de convergencia que están llevando a los medios tradicionales a adaptarse a la nueva caracterización tecnológica. Y por último, dentro de Ecuador también contaríamos con una serie de elementos naturales endógenos, como pueden ser la coyuntura económica del país, el desarrollo del país, etc. Por tanto, el objetivo de la investigación ¿cuál sería? Sería identificar qué condicionantes son detectados por los periodistas como los más determinantes en el desenteño de su profesión para descubrir los frenos que imponen y se autoimponen los profesionales ecuatorianos al desarrollar su labor informativo. De ahí, debilmaría la hipótesis de esta ponencia. Partimos o creemos que los periodistas tienden a considerar más importantes aquellos factores de influencia que no pueden ser controlados por ellos mismos, frente a los que emanarían de su propia individualidad. En cuanto al marco teórico hemos tenido en cuenta dos modelos. Si bien hemos hecho un proceso de construcción que explicaré en la parte metodológica, partimos en primer lugar del modelo jerárquico de influencias de Sumaker y Ries. Sumaker y Ries nos dicen que se dan influencias desde el sistema social, desde las instituciones sociales, desde las propias organizaciones mediáticas, desde las rutinas periodísticas derivadas de la profesionalización, del trabajo periodístico y desde los propios factores individuales de cada uno de los periodistas. En cuanto al sistema social deberíamos tener en cuenta que vivimos una globalización cultural y que se ha producido una inserción de América Latina en ese mundo globalizado. Si bien hay una globalización cultural deberíamos también tener en cuenta que los propios subsistemas ideológicos, político, económico, cultural de cada uno de los países condiciona la forma definitiva en que se ejerce la profesión periodística en cada uno de los países y eso sucede también en Ecuador. En cuanto a las instituciones sociales, Sumaker y Ries nos dicen que los medios de comunicación se relacionan con otras instituciones sociales. Sabemos que una de las funciones normativas del mundo del periodismo es su labor mediadora, mediar entre la audiencia o la ciudadanía y una serie de instituciones sociales. Eso provoca que estén en constante relación y también de alguna manera llega a determinar, llega a influenciar el contenido mediático transmitido por organizaciones. En cuanto a instituciones mediáticas, en primer lugar deberíamos tener en cuenta la influencia de las instituciones sociales como fuentes y como fuentes de información a lo largo de la historia del periodismo ha habido siempre un dominio de las fuentes institucionales, de las fuentes gubernamentales y políticas. Eso ha ido cambiando poco a poco. También la democratización que se produce en los nuevos entornos digitales provoca que aparezcan nuevos actores. Sin embargo, son las instituciones políticas las que todavía dominan en la agenda de los medios como principales abastecedores de la información. Además, esto va en relación con otro elemento que son la profesionalización de los gabinetes de prensa y de relaciones públicas. Esta profesionalización en todos los actores sociales, en todas las instituciones sociales, hace que el periodista se encuentre con un continuo de información que le están llegando desde todo tipo de instituciones sociales. Otra institución social, otro tipo de instituciones sociales con los que se relacionan los medios de comunicación serían los órganos de control estatal. En el caso de Ecuador, la influencia se vislumbra a través de la ley de comunicación y como en otros países por la confección de licencias, de radio, televisión, etc. La cuarta institución social que siempre hay que tener en cuenta serían los anunciantes o asfixiantes. Si bien se está produciendo un proceso en el que se está trasladando esos soportes tradicionales al entorno digital, todavía no se ha descubierto una nueva forma de financiar los medios. Hay una gran dependencia todavía de la publicidad. La publicidad continúa siendo pese a esos procesos de convergencia el principal ingreso de fuentes para los medios. Evidentemente, los medios se expiden para las audiencias. Entonces, consideramos las audiencias como otra institución o otra institución social. Volviendo a ese avance hacia el mundo tecnológico, una de las características del periodismo digital y del periodismo sería la interactividad, la capacidad de interactuar con las audiencias. Eso es posible, pero tampoco todavía se ha descubierto la manera de explotarlo en su actualidad. Vemos nuevas formas de periodismo, periodismo ciudadano, pero el periodista a los medios todavía le cuesta delegar funciones o compartir funciones en ocasiones con sus audiencias. Y por último, evidentemente, el mercado mediático. Otra institución social que incluye a un medio es que hacen los demás medios. Y entonces, vemos que también debido a los procesos globalizadores, debido a los avances tecnológicos, se extiende mucho a la homogenización. Es decir, veis un medio y publica lo mismo que el otro medio, si bien los encuadres pueden ser diferentes. Entonces, se está produciendo una homogenización de contenidos, pero también en estilos. Vemos un noticiero y es muy similar en todos los casos. Vemos una página web de un medio de comunicación y el formato, el estilo que se está utilizando es muy habitual. El tercer factor de influencia de Sumoes Seripis serían las propias organizaciones mediáticas. Ya os comentaba cuando se hablaba de la contextualización el tema de los procesos de convergencia, la adaptación a las nuevas formas de comunicación. Entonces, en el caso de Ecuador, ya diferentes estudios han demostrado que los procesos de convergencia que se están produciendo se están produciendo a ritmos desiguales. Hay medios interos en los procesos de convergencia en la forma de organizar sus oficinas y sin embargo otros todavía no se han adaptado a esta nueva forma organizativa. Y por último, también otros estudios en Ecuador demuestran la importancia de las influencias jerárquicas a la hora de limitar la autonomía de los periodistas. El cuarto factor de influencia para Sumoes y Ruiz serían las rutinas periodísticas. Las rutinas periodísticas es verdad que están en constante cambio, pero también es verdad que hay una serie de rutinas periodísticas que son básicas y que se mantienen pese al formato en el que estemos realizando nuestro trabajo. Y dentro de los valores noticia hay uno que evidentemente ha cobrado gran importancia en estos últimos años. Sería el valor noticia de la inmediatez. Es decir, la instantaneidad de los cibermedios y de los que se han publicado constantemente hace que resalte la inmediatez. Antes en televisión teníamos que tenerlo listo para tal hora. En nuestro periódico para el cierre de edición y salir mañana. Ahora los medios publican en todo momento. Entonces la inmediatez como valor noticia cobra aún mayor importancia. Ya no es actualidad como hablábamos hasta hace unos años. Es inmediatez. No es que tenga que ser actual. Es que tiene que estar pasando cuando estás publicando. Y por último, el último factor de influencia del que habla en su capa de influencia serían los individuales. Características individuales. Está tirado esto, pero bueno. La educación. Bastantes estudios en Ecuador y aunque cueste como profesor decirlo, denuncian la falta o el escaso desarrollo de competencias digitales que más tarde a la gente. si bien esos estudios son de hace 2, 3, 4 años y se está produciendo un avance en la mayoría de las facultades de comunicación por adaptar sus conocimientos, por adaptar su forma de comunicar a las nuevas posibilidades comunicativas. Desde la experiencia propia de la facultad de comunicación de los universitarios de la Universidad de los Ministerios la comunicación digital si bien que de asignaturas es algo transversal. Cuando nosotros les enseñamos a hacer una noticia un reportaje inactrónica a nuestros alumnos aparte de tener su formatura en producción multimedia cuando se habla de género también hacemos productos transversales es decir, yo le enseño a escribir una noticia para prensa para tele y para internet lo mismo es reportaje. Entonces, si bien es cierto que los estudios hasta 2013 y 2014 se denunciaban que esos desarrollos se están produciendo avances. En cuanto al género en relación con las características individuales algún estudio como el de Oyer y Savero han demostrado que el género no es un factor determinante a la hora de incluir en la construcción de la noticia periodista. Y por último debemos tener en cuenta dentro de las características individuales la importancia que las condiciones éticas tienen a la hora de configurar una noticia y también la importancia de los propios cintos de vida. Y el otro modelo que utilizamos sería el modelo de Oyer y Meijer. Oyer y Meijer en vez de aplicar cinco capas nos hablan de tres capas. En primer nivel sería el sistema es el marco social en el que se desenvuelven los medios de comunicación relacionándose con otros sistemas de la sociedad. Si esto lo trasladamos a la categorización de Oyer y Meijer sería simplemente ubicar al sistema social y a las instituciones sociales. En el segundo nivel estaría la propia institución mediática de estructura y procedimientos habituales. Si lo aplicamos al modelo de Oyer y Meijer ahí hablaríamos de organizaciones mediáticas y de algunas rutinas periodísticas. Y cuando hablamos del tercer nivel en Oyer y Meijer sería el nivel del periodista y se relaciona con sus propias rutinas de trabajo que el periodista desarrolla a nivel individual. Entonces aquí nos encontraríamos con las rutinas propias del periodista y también con sus características y valores individuales. En cuanto a la metodología hemos utilizado una entrevista semiestructurada. Una entrevista semiestructurada con una fase de respuesta abierta cual considera que son los principales factores de influencia en el desarrollo de un periodismo de calidad y una segunda fase de respuesta cerrada en el que ya abordábamos cada una de esas variables de análisis. Con eso en la primera parte queríamos editar el sedo que fuese una respuesta espontánea que ellos nos dijesen lo que pensaban. En la segunda el objetivo es profundizar en cada una de las variables. Al ser un estudio cualitativo no podemos quedarnos simplemente en números porque no son números exactos que son simplemente tendencias debemos profundizar en el porqué. Eso es lo que nos permite la segunda parte de nuestro estudio. Entonces dentro de las variables si ves no coinciden con las capas que hablaban si Mejero y Gris o Martín de ayer nosotros utilizamos las variables de ideológica políticos cerárticos económicos laborales formativos tecnológicos presencia social vecinas comisionantes de trabajo esos 10 comisionantes ¿por qué utilizamos esos 10 comisionantes? Nosotros lo vamos a analizar desde un más operativos para luego posteriormente poder trasladarlo a las capas de las que habla su maker list o a las capas de las que habla Martín Oller entonces la muestra la compusieron 40 periodistas de los 4 soportes mediáticos características de los entrevistados había un 67,5% de hombres 32,5% de mujeres la media de edad 37,5 años prácticamente todos menos unos eran de nacionalidad ecuatoriana en cuanto al soporte mediático evidentemente si os fijáis en los datos no dan 100% ¿por qué? porque los periodistas somos hombres orquesta ya es decir trabajamos para un periódico y estamos a la vez generando un producto para televisión o para radio o para cibermedio entonces buscamos una distribución buscamos una distribución en la que los 4 soportes estarían presentes así vemos que periodistas que trabajaban en cibermedios prensa y televisión componen el 30% cada uno y los que trabajaban en radio el 32,5% también nos interesaba saber a la hora de analizar nuestras conclusiones su rol organizacional la entrevista era dirigida a redactores reporteros es decir el periodista de calle la componen un 45% jefes de sección un 25% y cargos directivos o propietarios de medios un 30% en cuanto a la dedicación veíamos que un 82,5% tiene una dedicación exclusiva y el tipo de contrato pues se tiende sobre todo al tiempo completo y también queríamos saber qué formación tenían vemos que el 80% tiene su licenciatura en comunicación y un 35% además posee otra posee otra licenciatura y observamos que un 35% también tiene un título de cuarto nivel en comunicación y un 7,5% ya solo tendría un 7,1% un título de cuarto nivel no relacionado con el mundo de la comunicación y por último el periodista se forma todos los días como en muchas profesiones ya en la sociedad actual tiene que estar en constante formación entonces observamos que un 57,5% de los encuestados de los entrevistados habían desarrollado procesos de formación continua nos iríamos a la fase de discusión entonces nosotros lo que les preguntábamos en la primera fase era qué es lo que te influye a la hora de desarrollar un trabajo de calidad nos daban su respuesta y las ubicábamos en cada uno de los condicionantes eso nos da un valor numérico y una ordenación que será la primera parte que veis en negrita por ejemplo condicionantes políticos pues un 65% de los entrevistados mencionaban en la fase de respuesta abierta los condicionantes políticos pero como os decía queríamos avanzar un poquito más y eso nos lo permitía la fase de respuesta cerrada y nos permitía profundizar en el por qué en el cómo entonces dentro de las condicionantes que nosotros establecimos condicionantes políticos presentes en la primera fase en un 65% en general cuando hablan de condicionantes políticos ¿de qué se habla? pues se habla de la ley orgánica de comunicación ya lo comenzamos a ubicar en por ejemplo las capas de su maker it is os acordáis que hablaba de organizaciones de control mediático aquí por tanto la ley orgánica de comunicación la ubicamos como factor de influencia en las instituciones sociales también se mencionaban dentro de los condicionantes políticos las relaciones con organismos gubernamentales a veces los ritmos de producción de los periodistas no son acordes a los ritmos de difusión de información por parte de los políticos el periodista antes lo necesitaba para ayer ahora lo necesita para antes de ayer con los medios digitales el político maneja otros ritmos adecuados a sus intereses entonces esa respuesta la ubicamos por ejemplo también dentro de las instituciones sociales y por último dentro de los condicionantes políticos se hablaba también de las presiones políticas en relación con la ley orgánica y también en relación con el intercambio que se da entre periodistas y políticos por tanto la volvemos a ubicar dentro de las instituciones sociales dentro de la primera fase la segunda respuesta más mencionada eran las propias rutinas periodísticas y aquí se centraban en la inmediatea es decir en la divergencia que se da entre la necesidad de inmediatez y la necesidad del tiempo para generar un periodismo en profundidad periodismo de investigación un periodismo que va más allá de la verificación sino que profundiza en la contrastación que profundiza en los porqués en los cómos etcétera entonces estas rutinas las ubicamos evidentemente dentro de la capa rutinas periodísticas el tercer factor de influencia más mencionada en la primera parte serían las condiciones de trabajo con un 30% se habla de falta de recursos de personal de tiempo etcétera es decir estamos en una también la situación económica del país lleva a que los medios no estén aumentando plantillas y recursos sino al contrario las están recortando como suceden en otros ámbitos de la economía entonces ¿dónde lo ubicamos esto? cuando hablamos de recursos y personal lo ubicaríamos como un factor de influencia propio de la organización mediática cuando hablamos del tiempo volvemos a hablar de rutinas periodísticas el cuarto condicionante más mencionado serían los condicionantes económicos en un 20% de las entrevistas se habla de la caída de la publicidad debido a la situación económica del país entonces aquí cuando hablamos de caída de la publicidad hablamos de auspiciantes hablamos de instituciones sociales cuando hablamos de caída de publicidad por la situación económica también hablamos del propio sistema social y también en sus respuestas los periodistas hablaban la capacidad del medio de solventar los gastos de personal de logística y tecnología aquí ya es una una obligación del propio medio de comunicación los condicionantes formativos nos hablan de una deficiente educación universitaria entonces hablaríamos de sistemas sociales y factores individuales y la necesidad de formación continua de la que hablan en los propios factores individuales los condicionantes jerárquicos el rol de los altos mandos en el tratamiento de la información y la toma de decisiones por tanto se ubica dentro de las organizaciones mediáticas los condicionantes laborales nos hablan los periodistas de sueldos bajos e inestabilidad laboral a que capabamos organizaciones mediáticas los condicionantes tecnológicos nos hablan por un lado de la falta de desarrollo tecnológico del país entonces hablaríamos del sistema social nos hablan de los procesos de convergencia heterogéneos hablaríamos de las propias organizaciones mediáticas y de la heterogénea capacitación tecnológica de los periodistas factores individuales en cuanto a la presión social nos hablan de los intereses de las audiencias como instituciones sociales y de la ideología predominante en el país entonces sería parte del sistema social y por último los menos mencionados si os fijáis son los propios condicionantes ideológicos los individuales del periodista habla de la concepción de la función periodística como factor individual habla de la influencia del sistema educativo y de la ideología dominante hablando desde la perspectiva del sistema social en el que se desenmarca y también nos vuelven a hablar de las presiones políticas conclusiones a las que llegamos los profesionales ecuatorianos sitúan los principales condicionantes fuera de su control individual las influencias del sistema social y de las instituciones sociales del sistema dentro de las instituciones las políticas son percibidas por los periodistas como las más influyentes es decir el subsistema político es el que domina en cuanto a influencias pero también los auspiciantes tienen influencia y el desarrollo económico del país es decir el subsistema económico y de alguna manera siempre están presentes también en el subsistema ideológico y cultural en cuanto a influencia de las rutinas periodísticas y organizaciones mediáticas es decir institución mediática dentro de la categoría de Oyer y Meyer la calidad periodística en muchas ocasiones se ve mermada por la necesidad de un periodismo instantáneo derivado de la inmediatez inherente al periodismo actual que condiciona los ritmos de producción de los medios de comunicación y un elemento que había que tener en cuenta ¿os acordáis que hablábamos tanto de periodistas como de jefes de sección como de directivos? vemos que la influencia de la organización mediática crece a medida que el rol o que el nivel en la jerarquía organizacional es menor del periodista es decir los que están en altos cargos directivos no ven esa capacidad de influencia el periodista de calle sí que la observa y por último factores individuales si observáis solo un 10% hacía referencia a la ideología del periodista entonces la propia ideología del periodista se diluye ante el resto de condicionantes relacionados con las propias organizaciones mediáticas con las instituciones sociales con los sistemas etcétera se observa una tendencia por parte de los periodistas ecuatorianos a externalizar los problemas cuando hablábamos de problemas formativos el problema era de la universidad cuando hablábamos de problemas tecnológicos el problema era del medio del país le cuesta asumir que también en la formación tiene su influencia individual y también en la capacitación tecnológica tiene su influencia individual que subyacen en el desarrollo de una buena praxis profesional y ya para terminar la conclusión a la que llegamos retomando la hipótesis es que el periodista ecuatoriano al focalizar los condicionantes fuera de su control individual interioriza un mensaje en el que su capacidad de influencia en el desarrollo de un periodismo de calidad es mínimo este hecho lleva a que la capacidad del compromiso del periodista con las funciones normativas del periodismo cuando hablamos de servicio público labor mediadora vigilante de poderes se debilita amparándose en su escasa capacidad de influencia dentro del sistema mediático el periodista percibe que él no puede hacer nada entonces también se diluye su capacidad de desarrollar una praxis profesional de calidad ¿esto es así? considero que no el periodista los periodistas ecuatorianos tienen que ser conscientes que pese a sus limitaciones derivadas de la individualidad dentro de un sistema es decir el periodista único su compromiso ético ideontológico siempre debería estar presente si bien los periodistas son individuos dentro de un sistema el colectivo en sí de periodistas si puede ver aumentada su capacidad de influencia por medio de asociaciones profesionales que se sustenten en los principios universales de ética y de ontología periodística a lo que quiero llegar es que individualmente cada periodista tiene una escasa capacidad de influencia pero como colectivo debería tener una capacidad mayor de influencia ¿cómo deben ser esas asociaciones? esas asociaciones deben partir desde el compromiso ético antes de denunciar voy a autorregular mi propia profesión voy a decir cuando actúo mal cuando actúo bien es decir muchos aquí somos profesores y evidentemente no todos los días damos nuestra mejor clase tenemos que asumir que a veces hacemos las cosas mal entonces por medio de esas asociaciones de periodistas mediante el reforzamiento de las convicciones éticas ideontológicas vas a conseguir el respeto de la ciudadanía y a partir de ahí va a aumentar tu capacidad de influencia si nos vamos ahora a la situación en Ecuador hay asociaciones de periodistas de Pichincha de Ecuador con escaso desarrollo nos encontramos con otro tipo de organismos como podría ser Fundamedios pero es una institución privada no es una institución de periodistas unidos de manera exclusiva o nos encontramos con una asociación de editores de medios de comunicación evidentemente ahí lo que van a buscar son los intereses de los medios de comunicación no del periodista entonces la forma de evitar que el periodista no sea consciente de su capacidad de influencia en el proceso informativo será mediante la colectividad de todos los periodistas a eso llegamos en nuestras conclusiones muchas gracias el derecho de propiedad intelectual me llamo concretamente al derecho de autor digo eso también porque hay una cierta confusión terminológica con esos términos en algunos países por ejemplo en Francia o en Italia o en España yo creo que de forma errónea se habla de propiedad intelectual solo para referirnos al derecho de autor y no a la propiedad industrial mientras que todo el mundo anglosajón y en algunos países de civil como por ejemplo Ecuador se engloba dentro de la propiedad intelectual tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual del derecho de autor lo cual sería más correcto para entendernos yo me dedico al derecho de autor solamente no al derecho de propiedad intelectual y lo que quería hablarles muy brevemente para someterme enseguida a sus preguntas y abrir un debate es a cómo en una perspectiva comparada en todo el mundo en los dos grandes sistemas jurídicos en el cómodo anglosajón y en el siglo digamos del resto del mundo civilizado se reparten estos derechos entre autores propiamente dichos individuales periodistas o fotógrafos o novelistas o cualquier otro autor y empresas de acuerdo y cómo se hace esto en un escenario cada vez más globalizado en el cual nos enfrentamos por una parte a una todavía fragmentación territorial por estados aunque delitado el estado de nación todavía es poderoso y también una fragmentación normativa y por tanto una dificultad de armonizar las leyes de propiedad intelectual si bien es cierto que organismos mundiales como la organización mundial de la propiedad intelectual la OMPI han conseguido lo que parecía imposible así a finales de los años 90 los países de common law singularmente el Reino Unido y los Estados Unidos aceptaron muy arrañadientes y con condiciones los derechos morales que eran propios del sistema de civil law sobre todo de la tradición de droit de terre francesa digamos que grosso modo en la tradición francesa civil law de la cual participamos en España en Ecuador y en muchos otros países teóricamente porque esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo teóricamente el centro el motor de la propiedad intelectual y de todo el mercado que se genera a partir de la propiedad intelectual recae en el autor individual es decir es el autor el periodista el novelista el escultor el pintor el cineasta quien a partir de su inspiración y su trabajo individual produce obras obras de arte u obras intelectuales que se ponen en el mercado y generan beneficios beneficios tanto para el autor como para la empresa que los comercializa en cambio el sistema de common law de copyright se ha definido más bien como entrepreneurial es decir como un sistema en el cual se supone sobre todo en Estados Unidos que es la empresa el productor quien tiene la iniciativa de poner en marcha la obra intelectual se piensa por ejemplo en todo el sistema de Hollywood en el sistema de poner en marcha toda la maquinaria para hacer una obra audiovisual o una película en la cual hay desde el productor propiamente dicho que no es un autor que no crea propiedad intelectual que no crea obra intelectual hasta los autores el director el guionista el compositor de la banda sonora hasta los intérpretes que no tienen derechos de autor pero tienen derechos reconocidos por las leyes de derechos de autor lo que se llama derechos vecinos o derechos conexos o derechos de los intérpretes ejecutantes y no tenemos más que pensar en la enorme importancia que se da en toda la producción audiovisual en todo el mundo y singularmente en Hollywood al tirón que tienen en taquilla un actor perdón un actor o una actriz popular es decir se supone que pagamos por una película porque nos gusta este actor o esta actriz y por tanto sea cual sea el sistema que sigamos hay unos cuantos intereses muy diferentes en juego intereses económicos y personales que hay que conjugar generalmente se ha hecho una distinción que yo creo que a pesar de que se mantiene en la ley es una distinción que es poco operativa buena parte de la doctrina jurídica de los académicos pensamos que no es demasiado operativa pero se mantiene una distinción entre los derechos morales que son derechos personales o incluso personalísimos que están siempre adheridos a la persona y que en buena parte de las legislaciones como por ejemplo las nuestras pero no las agrosajonas son intransferibles irrenunciables inalienables quiere decir que son para empezar eternos que el autor esté muerto y muy muerto no quiere decir que nos podemos apropiar de su obra las instituciones públicas